Hola, muy buenas. Soy Susana, soy de Madrid y soy madre de familia, de una bellísima familia que me ha regalado el Señor. Trabajo en una plataforma de logística. La Virgen María, mi mamá del cielo, como yo le digo cada vez que me dirijo a ella. La verdad que mamá del cielo para mí ha sido más presente últimamente. Yo siempre he estado muy cercana al Señor. Jesús para mí era mi guía, pero tuve la suerte de que el Señor me puso en mi camino al hogar de la madre. Y ahí fue cuando realmente conocí a mamá. Que me entregué a ella, le hablaba, me contestaba, me escuchaba, me acariciaba. Y para mí es mi gran mamá. Para mí el rosario es una oración necesaria, como el respirar. La verdad que yo no era de rezar el rosario. Me parecía una oración muy aburrida, muy repetitiva. Me cansaba el rosario. Pero empecé, poco a poco, gracias a mis hijas, empezamos a rezar el rosario en casa, en familia. Empecé a notar que la Virgen ahí me empezó a mover. Y para mí el rosario es, vamos, necesario. Todos los días tengo que rezar la oración del rosario. La verdad que tengo que darle gracias al Señor y a nuestra Madre del Cielo, porque ha utilizado a nuestras hijas en nuestro hogar para unirnos más a ella. Ellas, desde bien pequeñas, la abuela les enseñó a rezar el rosario. Y ellas ya venían a casa y empezaban, papá, papá, mamá, venga, tenemos que rezar el rosario. Venga, un misterio. Y empezábamos a rezar. Ellas llevaban el rosario. La verdad que ha sido una oración muy importante en mi vida, porque me ha unido mucho a mamá María. Y sobre todo nos ha unido mucho en la familia. Para mí los misterios favoritos del rosario son los dolorosos, porque me gusta acompañar a mamá en esos momentos en los que el sufrimiento, que algunas veces pensamos que el sufrimiento, por qué y por qué y por qué, pero algunas veces el sufrimiento te hace crecer como persona. Me gusta ver la humildad de María, de cómo sigue todo el camino. Para mí es un ejemplo, un ejemplo. Yo la verdad que cuando rezo el rosario todos los días, mis peticiones yo sé que son llegadas a mamá. Le pido mucho por los enfermos. Le pido mucho por nuestros sacerdotes, que son tan necesarios para nosotros. Y yo veo que ella siempre está ahí. Me calma de paz, me inunda, me abraza. Y noto la sensación de ese abrazo. Cuando a mí me entra esa paz en el interior, yo sé que ella está obrando, que le está pidiendo a su hijo que nos ayude día a día. Y en mi día a día lo noto, lo noto. La paz con la que yo vivo, la humildad, como yo digo, mis regañinas, porque también me merezco mis regañinas por parte de mamá cuando hago algo mal. Y se lo agradezco en el alma. Me cuesta entenderlo como hija, pero se lo agradezco en el alma. Pero sí, yo sí veo los frutos del rosario. Lo recomiendo a todos. Yo he pensado que lo de decir siempre no tenemos tiempo para rezar el rosario son excusas que nos vienen muy bien a nosotros. Pero realmente siempre tienes un momento para rezar el rosario. Nosotros en casa a las 7 de la tarde, todas las tardes, rezamos el rosario. Encima, tenemos la suerte de que cuando rezamos el rosario, que yo muchas veces lo comento en el trabajo a muchos compañeros, es un beneficio tan grande y un amor, una paz, un seguir adelante, una esperanza. Para mí es un regalo que nos ha dado la madre bellísimo. Yo se lo recomiendo a toda la familia, a todos los compañeros de trabajo y que siempre tenemos un momento. Si no puedes rezar el rosario entero, puedes rezar un misterio. Que ahí, en el momento que te diriges a la madre, tú le das uno y ella te devuelve mil. Siempre es así. Yo le diría a toda la sociedad que el rezar el rosario, yo reconozco que al principio a mí me costó. Pero yo, sin embargo, les diría a todos que lo intentaran, que abrieran su corazón, que se lo entregaran a nuestra madre del cielo y que empezaran a rezar el rosario. Para mí rezar el rosario, cada salve que rezo, es un beso que le ofrezco a mamá. De tantos que me da ella al cabo del día y en el transcurso de mi día a día con mi familia. Yo recibo muchísimo con los rosarios, muchísimo. Yo le diría a la sociedad que se acoja el rosario, que nos unamos en oración, que el rosario tiene una fuerza fantástica, que si todos nos pusiéramos en comunión a rezar el rosario, se podrían conseguir muchas cosas, sobre todo la paz. Nosotros que rezamos tanto por la paz, que nuestra mamá nos dice que nos unamos en el rosario para poder luchar todos juntos. Cuando empezamos a rezar el rosario, yo reconozco que he sido una persona siempre, que tengo un pronto muy fuerte, tengo mucha soberbia. Y sí tengo que decir que cuando empecé a rezar el rosario, como que mamá empezó a suavizarme. Porque yo muchas de las peticiones que le hago también a mamá es, mamá, hazme humilde, hazme tan cariñosa como tú, que mis hijas puedan ver el amor que tú me das a mí, ellas lo puedan ver también, reflejarme un poquito en ti. Y la verdad que lo he notado. Vivimos con una calma en casa, una paz, nos sentamos, dialogamos más. Cuando hay un problema, lo primero que hacemos, chicos, vamos a coger el rosario, que si no rezamos el rosario no encontramos la solución. ¿Por qué es así? Porque por nosotros mismos nunca encontramos la solución. Y yo se lo recomiendo a todas las familias, que tengan un ratito al cabo del día para dedicárselo a mamá, que te sientes, que hables y que en, ¿cómo explicarlo? En comunión en casa, una iglesia familiar, tener una iglesia familiar, eso es una bendición. Mi casa ha sido transformada por mamá, transformada. Yo recomiendo a todas las madres de familia que lo experimenten, que abran su corazón, que agarren las manos de sus hijos con un rosario entrelazado, que hagan la prueba, que yo no lo hacía. Y hasta que llegó el momento de que mis hijas tiraron de nosotros para rezar el rosario, experimenté la gracia que tienes desde que te levantas hasta que te acuestas, estando en unión con mamá, de apoyarles, pero todo, yo les recomiendo que en familia, es un bienestar interior que te da mamá unas ganas de seguir adelante, unas ganas de luchar y sobre todo una sonrisa, porque yo de sonreír era muy poco. La alegría que te da interior es fabulosa. El cambio en tu hogar, tus hijos, todo, te ayuda a meditar todo, todo, de verdad que lo recomiendo de corazón. El cambio en tu hogar, tus hijos, todo, 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 todo.